Y nada, me peleé con el tipo y para que yo le suelte al tipo fue que me pegó por la cabeza. Y nada, y yo gritaba como, yo pensé que nadie iba a salir porque a esa hora ya nadie está por la calle. Tenían armas pero eran de juguete. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Era demasiado evidente. Tal y como podemos observar en estas imágenes, abnegada, trabajadora, volvía a casa después de una extenuante jornada. Fue encalada por estos malvivientes pero se defendió de manera valiente. Raúl, contanos. Es así, de manera valiente se defendió pero a la vez expuso su vida en contra de estos delincuentes quienes actuaron de una manera realmente muy salvaje. Aquí como nosotros estamos caminando, ella estaba caminando también aquí sobre la calle Emiliano R. Fernández. Este es Teniente Benítez, cuarto barrio de la ciudad de Luque. Estaba a punto de llegar a su domicilio cuando de repente aparecieron estos motos asaltantes que ya venían merodeando. Ella estaba saliendo de su trabajo. Es una cajera de supermercados. Tiene 32 años y estaba por llegar a su vivienda. Estaba nada más que ya a dos casas. Así como estoy caminando, ella estaba caminando aquí en este sector. Ustedes van a ver las imágenes de circuito cerrado. Y justo donde está esta columna es que uno desciende del vehículo y rápidamente ya le exige la entrega de sus pertenencias. Pero ella en todo momento trató de defender sus pertenencias, incluso exponiendo su vida. Vamos a ver parte de lo que pasaba aquí en el cuarto barrio de Luque. Vamos a ver parte de lo que pasaba aquí en el cuarto barrio de Luque. Bueno, sin dudas, muy arrojada. Esta mujer defendiéndose traía su bulto. Uno puede presuponer que también un poco de dinero ayer, fin de mes. Por eso es que luchó con uñas y dientes, Raúl. Es así, solamente se llevaron su celular. Y no solamente eso, Roberto. La valentía se traduce en que ella logró recuperar dos mochilas que anteriormente ya habían asaltado estos delincuentes. Tenían en su poder dos mochilas de dos hombres, un estudiante y un trabajador. Ella pudo recuperar dentro de la mochila, habían dos celulares que también se quedó al momento del forcejeo aquí en este lugar. Ella empezó a defenderse de esa manera porque decía, yo me di cuenta que se trataba de un arma de juguete. Por eso me expuse de esa manera. Quiero que escuchen bien esta entrevista que nos brindaba ella. Yo estaba llegando de mi trabajo y yo ya me había cruzado antes con una moto. Y yo creo que ese fue el que le avisó. Porque pasó la moto y al toque vinieron los dos tipos. Y nada, enseguida saltaron por mi teléfono y me peleé con uno de los tipos. Le saqué las mochilas, tenían dos mochilas de dos chicas. Creo que era un estudiante de derecho y de medicina o algo así, no recuerdo bien. Y nada, me peleé con el tipo y para que yo le suelte al tipo fue que me pegó por la cabeza. Y nada, y yo gritaba como eso. Yo pensé que nadie iba a salir porque a esa hora ya nadie está por la calle. ¿Y salió un vecino? Sí, vino creo que el guardia, hay un guardia de seguridad para acá, ese creo que vino. Y después un señor de acá, de esta casa también. Y el resto de los vecinos ya llegaron después. Y el señor de esta casa fue el que le siguió a los tipos hasta el bajo, que no logró alcanzarles. ¿Ellos no tenían armas y es por eso tu reacción también de esa forma? Tenían armas, pero eran de juguete. ¿Vos te diste cuenta de eso? Era demasiado evidente, porque eran así chiquititos y marroncitos. Demasiado obvio era que era de juguete. ¿Y por eso vos te animaste a enfrentar? Sí, el que me asaltó, el que me salió con la pistola fue el que venía manejando la moto. Patético fue porque era demasiado evidente, pero ahí encima le vi la cara a los dos tipos. ¿Y después qué se llevaron de... Y solamente mi teléfono, solamente eso. Llevaron tu teléfono, pero dejaron las mochilas que robaron anteriormente. Que robaron anteriormente, sí. La gente de la patrullera fue el que llevó todo lo que estaba en el piso después. Bueno, de hecho, pudo contar la historia. Es una realidad, porque de acuerdo a las imágenes, Raúl, que apreciamos, es un barrio residencial de Luque. Muchas cámaras actuales en arrocho de cubierto. Y vamos a hacer nosotros incluso la vista panorámica para que ustedes puedan observar las residencias que están aquí en el cuarto barrio de la ciudad de Luque. Muchas cámaras de circuito cerrado, incluso acá donde estamos nosotros, en esta columna. Vamos a mostrar que hay una cámara de circuito cerrado aquí en este lugar. Ustedes van a observar minado de cámaras de circuito cerrado. Todas las viviendas prácticamente tienen también la que grabó, en este caso, de esa vivienda. También tiene dos cámaras de circuito cerrado. Por acá no se iban a escapar tan fácilmente sin ser identificados estos hombres, estos delincuentes quienes actuaron de esta manera. Y en una sola jornada empezaron a robar a dos personas. Tres, en este caso, ya era la mujer víctima de estos delincuentes. Fuimos nosotros a la comisaría para saber acerca de esta situación, porque es realmente preocupante lo que está pasando. Personas trabajadoras que se exponen de esta manera. Salen del trabajo a altas horas de la noche. Justo cuando están a punto de llegar a sus viviendas, son realmente víctimas de delincuentes. Vamos a escuchar lo que decía el comisario principal, Arnaldo Irala, jefe de la tercera de Luque. Las otras dos víctimas son marones. ¿Marones? Sí, señor. ¿Estudiantes? Uno sí es estudiante de derecho, tenía el libro, dos celulares, completamente sus pertenencias. Así como describió en su denuncia, estaba ahí en su mochila. La mujer es la que recuperó esas dos mochilas, la mujer que fue asaltada. Bueno, no recuperó. En síntesis, hubo un forcejeo. Durante el forcejeo se cayeron esas mochilas, pero la mujer que fue en ese momento asaltada se le llevó su celular. Bueno, el comisario que también relata cómo se dieron los hechos, estamos hablando del cuarto barrio de Luque. Era aproximadamente, o sea, el horario para precisar, Raúl, porque veo que también hay columnas del alumbrado público. 20, 30 horas, 22, 30 horas, mejor dicho, fue que sucedió todo esto. Ella salía de un supermercado. Incluso decía, Roberto, yo soy una persona que no suele reaccionar de esa manera. Claro, uno no sabe. Porque es cajera de un supermercado. Cuando un cliente me reclama algo, yo incluso me pongo a llorar y no reacciono, no digo nada. Entro en shock prácticamente y acá no sé por qué reaccioné de esta manera y ahora, por suerte, estoy para contarlo, decía ella. La próxima no la cuento. Absolutamente. Uno no sabe cómo reaccionaría ante situaciones extremas de esta naturaleza. Esta mujer valiente, se destaca su arrojo, pero al final muchos dirán es preferible entregar nomás lo que uno tiene porque estos delincuentes están jugadísimos y para ellos la vida no tiene absolutamente ningún valor. Raúl, hasta luego.